Está todo bien acá y la cámara funcionando perfecto, lo curioso es que en general se está apagada y ahora está funcionando todo el trayecto y eso es lo bueno, a veces así Por algo será, no sé, aquí seguimos un ciclista, ahí estuvo acá, ahí está el pescado, acá ya está Aquí lo haremos a una velocidad, vamos a ver, vamos a ver, está pasadillo interesante Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos ahora, todo en acción, veo que arriba hay un helicopter que suena bastante, no sé qué No sé Porque hay una viejita No sabe cuánto ir Es muy bueno que toda la filmación Ha continuado Y llegaremos al café no más Y esperaremos a ver Si aparece Pascal que no me llama Está durmiendo, cansado No 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 Ahí Me cuesta un poco La calle está limpia ahora Limpia está con agua pero Se siente mejor así el país más limpio Vamos a subir ahora Vamos en subida ahora Vamos en subida Tranquilos Pasando por el puente de Dorado Aquí Dijeron que era mucho Dorado Con el invierno y todo esto Se ve todo un poco más opaco Más tosco Más desabrido Ahí va Ahí va el hip hop de la rueda Se siente Que maniobra estar haciendo Ya sé Se va para allá Si se pone la luz verde De los autos Seguimos Porque no corresponde con la luz verde Para llegar al café Y todavía está prendida Aquí estamos allá en Slusen En la parte donde se conectan Todas las direcciones Ahora seguimos nomás Ahora vamos a la A la sección acá del ajedrez Esta es la para el amigo Un poco la Un poco de mucho Un poco de mucho Sigue todavía grabando Perfecto Hay un fotógrafo Aquí seguimos el trayecto Aquí María Chirca A la izquierda María Chirca Iglesia María María no sé cuánto María Chirca No sé si se está Ahí encontraba Hoy día Por ser helicóptero De película Están andando a una película Jajaja Y acá vamos a hacer una pausa A la izquierda Porque debemos hacer el coplar Y llegar al objectivo al café del amigo, a ver si esta, a ver si esta, aquí ella me ayudó, llegamos al café del amigo, a ver si esta, a ver si esta, a ver si esta, a ver si esta, ahí esta el amigo, y bice, ahí esta, y llegamos, esta era la sensación que quería hacerle, a ver si le hago una pequeña, a ver si estoy ahí, con la cámara, ahí, no sé, se baja, eso es lo que quería grabarles, hasta acá, llegamos a Alta Plaza, estamos un rato, y aquí mismo esta el amigo este, vamos a ir a saludar un rato, tomar un buen café, y seguir la trayectoria, así que las dejo hasta acá, que estén bien, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.